¡Hola, hola, hola! ¿Cómo les va? Hoy es viernes, hoy rompimos todo y cuando nos vayamos ponemos la antorcha. Mirá, Carlos, te digo una cosa. Vos no estás en lugar de Javier. Probablemente, y si querés, y si aceptás, podamos poner una bultaca más al lado mío, que sería un placer enorme contar con tu presencia en este programa, porque ya hablé con las autoridades, yo con esto no hago nada. ¿Sabés cómo tengo que remar? No, Carlitos, de verdad. Acá hay lugar para un gran periodista como vos, siempre hay lugar. Así que estoy muy feliz. Cuando me dijeron que venía Carlos, le dije a Mumi, ¿qué tal? Tengo en la radio, en todos lados. Me gatea por los cuatro costados. Ahora le voy a comprar un tico, un autito. El auto dice que es de gato. Auto de gato, ¿viste? Un smart. Dice, ¿me compras un auto, papi, un tico? Cuenta 3.000 dólares, cuesta. Bueno, chicos, ya sabés lo que tenés que hacer por un chicos. Es otro nivel. ¿Y convertible? No. Pero no sabés, tenés que ser un panqueque. Eso para la costa bonitada. Nada más, exactamente. ¿Cómo sabés, eh? Tenés mundo, eh. Mirá mucho YouTube. Bueno, mirá mucho YouTube. Paso de la patria. A mí me pasa igual. Cuando yo viajo, digo, acá a la vuelta ven en jamón. Dice, ya estuviste, no, lo vi en televisión. Me contaron. Lo busqué en Google. ¿Vos sabés que un día estoy en Madrid y digo, por acá le venden la zapatilla a la reina? Me doy vuelta y era ahí. Me dice, ¿cómo sabés? Y si me veo todos los videos de eso, tengo los ojos cuadrados. Están los chinos con los ojos rasgados, yo cuadrado por mirar televisión. Bueno, hoy es viernes, creo que hay que aflojar un poco. Hay que bajar un poco los decibeles, ¿viste? Está todo feo, realmente feo. Y no es joda. Uno, decía Juan Verdaguer, el humor es ver que una persona se cae en la calle y reírte. Pero cuando el humor se pasa es si la persona no se levanta y te seguís riendo. Eso creo que cabe justo para la Argentina. Uno tiene que tirar, 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 mientras hay piola. Pero cuando se acaba, y esto lo tienen que saber también los políticos. Se acabó la piola para todo. Se acabó la mecha. Estamos en un estado que va a arrancar un lunes terrible. La señora va a pedir condena, algo que ella nunca soñó, ni en sus sueños más insólitos. Y la gente está en la calle. Ayer había 30 personas en la puerta de la Casa Rosada. Fueron echadas con agua, con bombas de estruendo. Yo creo que hay que esperar un poquitito. Carlos, yo, todos vivimos en el 2001. Vimos gente muerta en la calle. Yo nunca pensé que iba a haber una guerra civil en la calle como en el 2001. Gente muerta en la calle. Y me hizo acordar la Revolución Libertadora. Y de buenas a primera te cae una pepa de arriba y se acaba la joda. Y entonces nosotros tenemos algo que es maravilloso. Que no se lo debemos a Cristina. Es la democracia. Y a mí lo que me pega mucho, mucho, cuando veo a todos estos chantapufis gobernando, de todos lados, de todos lados. A veces hay hasta pendejos irreverentes que yo digo, hace 40 años estos pies no existían y no estaban en los planes de los padres. Y hoy juegan con cosas que no tienen repuesto, como dice Serrat. Juegan con la democracia. Para los que vivimos en los 80, con tu viejo, con Carlos, con Salmo Iragui, con tantos amigos, sabemos muy bien que la democracia es como tener un diamante... Gracias, hijo de puta. Mirá lo que me ponen. No, es como tener un diamante en bruto, es como tener un diamante en bruto en una cajita. Y los pibes estos están jugando con el diamante. No están jugando con si gana Cristina, si gana la oposición. Están jugando con el diamante. Porque la democracia está lejos de Cristina y está lejos de la oposición. La democracia es algo sublime, es algo etéreo, es como la vida, es como el aire, es el aire, es la libertad. No tiene nombre ni partido político. No era ni de Perón, ni de Alfonsín, ni de la libertad. La democracia es un... Chico, silencio, por favor. Es un sistema maravilloso, republicano, donde, como decía Pinti, pasan todos, quedan los artistas. Bueno, acá pasan todos, queda la democracia. Pero si jodemos demasiado, la estamos lastimando y la democracia es la patria. Quiero decir esto, y también le digo a Cristina Kirchner, que acepte la condena, si viene la condena, porque todos tenemos que tener la altura y la dignidad de aceptar las condenas si nos mandamos un desastre, o por lo menos un delito. En otro orden de cosas, los navarros, persiguiendo periodistas, los patroteros, estos cobardes, porque ahora aparecen todos los que les tiraron huesos durante 20 años y ahora tienen que ir a pagar los huesos. Entonces tienen que hacer estas parodias en contra nuestra. No nos pueden echar la culpa los jugulares. Los jugulares eran tipos que iban de pueblo en pueblo, contando lo que había pasado en el pueblo anterior. Entonces iban con un tipo con una mandolina y decían, vengo a contarle, señora, lo que ha pasado en Sevilla, una niña de 12 años. Bueno, ya pasé con Alberto cantando Baguala. Pero realmente ha pasado la Rioja. Bueno, nosotros los periodistas somos jugulares. Lo único que hacemos es informar lo que sucede. Cada uno le pone su impronta, su cosa artística, su puesta en escena, porque además somos artistas de contar la noticia, porque si no cambia de canal. No nos echen la culpa de los robos a nosotros. Ustedes los robaron. No nos echen la culpa de lo que les está pasando al país a nosotros, porque ustedes lo manejaron. Y ustedes lo manejaron con una soberbia, con una cosa de creerse dueños de todo. Si no hay más lejos, ayer la señora de Massa mostrando la casa de la gente, en las tabletas esas. Esas son metidas de dedo en el traste. Que no nos merecemos. O Real mandando un móvil a la casa de Marcela Tiner. No nos merecemos que ustedes se dediquen a rompernos las pelotas, porque lo único que ustedes tendrían que decir es perdón y gracias. Perdón por haber gobernado robándole la Argentina. Y gracias porque todavía no nos colgaron como Mussolini de las patas, porque estamos en democracia. Y porque los que creamos la democracia, porque la tuvimos que reimplantar después de la dictadura, y nos costó mucho, y tachos de engrudo. Y yo aprovecho que lo tengo a uno de los protagonistas acá conmigo. Me acuerdo las noches con el Chacho Marquetti en un BMW azul que tenía, los tachos de engrudo en el baúl que dice, uy, mirá qué picardía. Y llevábamos los tachos, y peronista, peronista, el chacho. Yo radical, los dos pegando afiches por la democracia. Llenos de, porque fue una epopeya, de hermanos. Y ¿sabés qué? Cuando ganó Alfonsín nos abrazamos todos. El tema era sacar a los milicos. Y nos abrazamos todos. Y yo pensé que ya había terminado el laburo, fíjate vos. Digo, ya está, ya está. Y yo me acuerdo en la primera asamblea legislativa, estábamos todos en la plaza, por los parlantes, aplaudíamos y llorábamos. Yo estaba con Miguel Ángel Toma en ese momento. Y el otro día estuve con él tomando café, y yo lo adoro. Y le cuento otro porque es viernes hoy, ¿viste? Y ya para putear al gobierno se putea solo. Digo lo que nos costó. Y dije, bueno, ya está, terminó, ahora empezamos a laburar, volvimos a la facultad, podemos salir de noche, no hay que llevar documentos. Porque nunca pensé que en un descuido, en un descuido, a los viejos que hicimos la democracia, porque hubo que hacerla de nuevo, les repito, nos vamos a encontrar en este berenjenal de inconscientes, inmaduros, digo a todos, de un lado y del otro, irreverentes. Yo cuando escucho hablar opositores, tipo del gobierno, digo, pero estos pibes, ayer lo veía este chico padró, creo que se llama, con un megáfono en la puerta de la Casa Rosada. Digo, creo que hay que hacer partido y votar en contra. Y a la gente se la saca con el voto. Y veo ese entusiasmo que tenemos todos cuando decimos, el dólar 3.50, boludo, es el dólar tuyo. Este se va antes de tiempo, es la democracia tuya. A mí me importa un carajo Alberto y Cristina, los detesto. Pero la democracia siempre, y a veces hay que comerse, hay que comerse un sapo y mantener los cuatro años. ¿Te guste o no te guste? Yo me comí 20 de Cristina y estoy con pastillas para acidez permanentemente. Y cuando la veo, me tomo una pastilla para acidez. Pero nunca osaría pedir que se vaya antes de tiempo ni empujarlo a que se caiga, a pesar de que ellos se ponen en la cornisa. Esto quería decir en honor a Campolongo, que está hoy, en honor a Raúl Alfonsín, en honor a todos los peronistas y radicales, que cuando las noches eran largas, todavía no se habían encontrado los muertos y todos desfilábamos en la plaza atrás de las madres de verdad, no de Bonafini, de las madres de verdad. y hace 40 años y yo tengo 69, o sea, fue mi vida la democracia. Y hoy veo que están jugando con cosas que no tienen respuesta y veo que están encargándose más que de gobernar para los pobres, descrachar a los ricos. Así no se hace la democracia. ¡Gracias!